Pues como ven ya Julio les dio algunas explicaciones, no sé si ahí puedan ver mi pantalla bien correctamente. Ok, perfecto. Como ya les comentó mi compañero Julio, pues varias indicaciones. Este es, digamos, el primer proceso para comenzar a trabajar la marcación de nuestros documentos, de nuestros archivos científicos de nuestra revista. Entonces, este es, digamos, el inicio. Para empezar, debemos de ubicarnos ahí en una ruta. Digamos que en esto ya entendemos que ya tienen instalado el programa de Cielo. Entonces, en este caso hay una ruta que se llama C, local, y ahí hay una carpeta que se llama Cielo y Serial. En esta carpeta de Serial es donde vamos a comenzar a organizar nuestras carpetas. El nombramiento de nuestras carpetas, pues va a comenzar desde el nombramiento de la revista. En este caso va a ser el acrónimo que se le da a la revista en Cielo. Nosotros ya les enviamos un paquete también de archivos. Este paquete de archivos es con el que vamos a estar trabajando durante el taller. En este caso vamos a retomar los metadatos de una revista que se llama Conversion. Conversion, este, y el acrónimo de las revistas es Convert. Este, este, este acrónimo va a ir nombrado en nuestra primera carpeta de, 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 de esta organización de carpetas. Posteriormente, dentro de esa carpeta, vamos a, a, a nombrar a, a, la numeración de, 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 a la que corresponde este, esta, esta carpeta, que en este caso es el volumen 29. Esto va a depender mucho de, 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 de las revistas, ¿no? En este caso es, utiliza nada más este, el volumen. Algunas utilizan volumen y número. Para esta ocasión del ejercicio únicamente utilizamos el volumen. Utiliza el volumen 29. Posteriormente, dentro de la carpeta de volumen, vamos a incorporar una carpeta más, que se va a llamar marco-xml, para que dentro de ella, a la vez, incorporemos dos carpetas más. Estas dos carpetas, va a ser donde vamos a organizar nuestros archivos. Una se va a llamar cielo-marco, y la otra se va a llamar src. Ahora bien, ¿dónde van a ir nuestros archivos? Pues, esta es la, la, digamos, la, la visión de, 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 cómo va es nuestra carpeta. Como les mencionaba, es dentro del equipo. Ahí, entramos a, a disco local, cielo, eh, eh, serial, eh, el, el, el acrónimo de la revista. El volumen con número, dependiendo, en este caso, volumen. Este, ya si, si en la práctica tienen alguna duda, con mucho gusto, este, los podemos ir guiando. Este es, eh, un ejemplo, eh, eh, de cómo va a, a quedar nuestra carpeta. Ahora bien, entonces, dentro de nuestra carpeta de, de organización de archivos, tenemos la carpeta cielo-marco. En esta carpeta vamos a integrar los archivos Word. Y dentro de nuestra carpeta src, vamos a integrar nuestros archivos pdf. Y en su caso, si, eh, integran algunas imágenes, ahí las pueden integrar. Eh, dentro de este, esta carpeta src. Eh, si no utilizan imágenes, no hay problema. Simplemente se, se, se utilizan los, se ingresan los pdf. Para efectos del, del, del ejercicio, únicamente vamos a ingresar los archivos pdf y los archivos Word. Ahora, eh, cómo va a ser la, la estructura de los documentos. Eh, para empezar, eh, deben de ser archivos con formato .docs. Es importante utilizar este, este tipo de, 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 de formato. Eh, porque le da un poco más de, de facilidad en la marcación y, 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 y a la vez ayuda más al programa. Eh, además, eh, nuestros documentos Word. Deben de ir, este, limitados de, 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 de links. O sea, si hay links activados, para eso, eh, eh, debemos eliminar todos esos links. Eh, igual en la práctica, este, se va a mencionar ahí, eh, algún comando de cómo eliminar todos los links dentro de un, un Word. Eh, también el nombre de los archivos, eh, debe de ser, eh, específico. Debe de, eh, eh, no tener caracteres como, Ñ, acentos, pues, este, eh, evitar las mayúsculas, guiones bajos, sobre todo. Eh, y debe de estar homologado. Es decir, los nombramientos, tanto de nuestros, eh, archivos .docs, como los PDFs, deben de ser el mismo. ¿Sí? Eh, cada documento debe de estar nombrado de la misma forma, como es el caso en este donde tenemos A1, A001, que es nuestro archivo .docs, y nuestro archivo PDF es A0001.pdf. Eh, eh, en este caso está homologado nuestro nombramiento del documento. Eh, pues, bien, ya tenemos nuestro, nuestro documento y, 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 nuestro documento Word y, 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 para empezar tenemos que dividimos nuestro, nuestro documento, nuestro archivo, perdón, nuestro artículo científico en tres partes generalmente. Eh, 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 eh los títulos ya sean traducidos, autores, afiliaciones, los abstracts, palabras clave y el histórico del artículo. En el caso de que haya una reseña, se va a agregar ahí una parte que se llama datos bibliográficos de la reseña que se está realizando. Dentro del cuerpo del artículo vamos a encontrar características como lo son las secciones del cuerpo del artículo, los párrafos, las listas, tablas, ecuaciones e imágenes. Y finalmente dentro del BAC vamos a encontrar elementos de las listas de referencia, notas al pie, agradecimientos y apéndices. Entonces, dentro de esto, esto es como un ejemplo de todos los elementos que se encuentran dentro del artículo. Ahí sí, si algunas de sus revistas manejan características más o características menos, pues aquí, ahí se van a ir dando cuenta dentro de la práctica. Ahora, ¿cómo se va a dar formato a nuestro documento? Es importante que tomen estas características para darle formato a su documento antes de realizar la marcación. Porque dentro de la marcación existen procesos automáticos y si no tienen estos elementos, pues no los va a respetar el proceso automático del programa. Además, es importante que al momento de la conversión del PDF al Word, pues muchas veces se van elementos basura o no relevantes dentro de la información del documento. Esos elementos, esa merma hay que eliminarla dentro del documento para que no transgreda nuestro archivo final XML, sino se va a incorporar dentro de nuestro archivo XML y vamos a encontrar información que no va. El formato es el siguiente, vamos a ir por líneas dentro de nuestra primera línea, va a ir nuestro número de DOI, siguiendo de la sección, el título, posteriormente los títulos, el artículo, el original, los traducidos. Se deja un espacio y seguimos con los nombres de los autores, cada autor debe de ir en su propia línea, posteriormente damos un espacio más, una línea vacía para incorporar las afiliaciones que van para los autores. Dejamos otra línea vacía y si existe la información del autor para correspondencia, se lo agregamos. Dejamos un espacio en una línea vacía para empezar a agregar los abstracts, estos pueden ir a partir del idioma original, en este caso suponemos que sea en español, pues ir el resumen, palabras clave, posteriormente dejamos un espacio en blanco y agregamos los abstracts de la traducción del documento y agregamos el histórico del documento, los datos de recepción y aceptación. Aquí es importante que dejemos en negritas, por ejemplo, el título resumen y palabras clave. Ahí dejé unas ligas, estos son si bien los elementos de front, aquí dejé unas ligas dentro de lo que es el manual de formateo de los documentos, por si en su momento quieren consultarlas o si tienen alguna duda, o como sea, los vamos a ir resolviendo, ya sea en la práctica o posteriormente. Y aquí es más o menos también como quedaría nuestro front, de acuerdo a como se los mencioné anteriormente. Es importante que vayan siguiendo esas especificaciones de puntaje, el puntaje es de 12 puntos, por ejemplo, en la fuente, que no hay que perderse. Hay especificaciones, por ejemplo, en las secciones donde ya pasando a los elementos del body, donde hay que ir dependiendo del nivel de la sección, se le va a ir dando un puntaje. Si es un primer nivel de sección, le vamos a dar un puntaje de 16. Si es un segundo nivel, un puntaje de 14. Ya un nivel de tercero, se le puede dar un puntaje de 13. Y ya no son tan comunes los demás puntajes, pero se les podría ir dando un puntaje de 13 a los siguientes niveles. Estos deben ir en negritas. Y la fuente puede ir en Times o... Bueno, lo común es utilizar el Times o Arial, ¿no? Que es prácticamente indiferente. Recuerden que lo que vamos a recuperar dentro de nuestro documento es la información y no un estilo. Entonces, dentro de los elementos del body, además, vamos a incorporar nuestras imágenes, nuestras tablas y nuestras ecuaciones. Nuestras imágenes es importante que las incorporemos inmediatamente después de su nombramiento. Eso es como nuestra forma de trabajo para ir identificando y para no perder como la secuencia. Porque muchas veces, si no las incorporamos inmediatamente después de su nombramiento, solemos perder la secuencia de estas imágenes o se pueden duplicar. Lo mismo puede suceder con las tablas. Para esto también, dentro de las secciones, se pueden dejar dos líneas de entre la sección y el texto, por ejemplo. Y lo mismo sucede con los segundos niveles. Bueno, con los siguientes niveles. Estos son los elementos del body. Ahora vamos a los siguientes elementos. Así quedaría un ejemplo de cómo quedaría nuestro body estructurado, formateado. Y bueno, aquí, por ejemplo, hay una imagen de cómo antes se quitaba el corchete y se sustituía por un código HTML. Ahí, durante la marcación, si llegan a ver ese código que está dentro de nuestra marcación, es porque representa el código del corchete, ya sea de apertura o de cierre, para que no se sorprendan al momento de la práctica. Antes se solía hacer la sustitución. Actualmente ya el programa nos ayuda a que se genere el código automáticamente. Y ahora los elementos que van dentro del back, pues van a ser los agradecimientos que comúnmente van hasta el final de nuestro texto del cuerpo. Posteriormente tenemos nuestra lista de referencias que van a ir, puede ser, dejar una línea en blanco y poner la lista de referencias. Las notas comúnmente se agregan con la herramienta de Word que nos pone, digamos, en la página donde se encuentra la nota. Sin embargo, ya con la marcación se van a dar cuenta que ahí va a haber un proceso donde los va a enviar al final del documento. Puede ser después de las referencias o después del apéndice, si es que hay un apéndice. Ya en la práctica esto lo van a notar. Finalmente, pues nuestro apéndice, en caso de que tengamos suplementos o apéndices de imágenes, textos, se van a incorporar al final del documento. Entonces de esta forma nos quedaría nuestro back. Se recomienda que la lista de referencia vaya en orden alfabético. Esto sobre todo cuando no hay lista de referencias, pero hay notas donde se puede, se puede tener, se puede, digamos, recopilar una lista de referencias. Es recomendable que al hacerla, al realizarla, ésta se genere en orden alfabético. Asimismo, se respetan subsecciones dentro de las listas de referencias. Si existiera información curricular del autor, una semblanza se puede agregar hasta el final también del documento. Y como les menciono hoy, les voy a dejar las ligas dentro de esta presentación. Me parece que esta presentación las vamos a estar compartiendo para que las consulten. De todas formas, si tienen alguna duda, pues las estaremos ahí retomando en su momento. Ya sea en la práctica de la marcación o posteriormente. Me parece que hasta aquí sería el proceso de preparación de los archivos, la organización, la estructura. Si tienen alguna duda, lo pueden escribir ahí en el chat con mucho gusto para resolverlo. ¿Cuáles son los principios básicos de la marcación con el esquema de publicación Cielo? El esquema de publicación Cielo, digamos que es el, va a ser el proceso en el que nosotros vamos a etiquetar los datos que componen nuestros artículos científicos y no científicos con el fin de que los sistemas automatizados los identifiquen y propicien una interoperabilidad, ¿sí? Todo lo que ayer ya vimos con el doctor, digamos que en manera sistemática y práctica, pues es lo que nosotros vamos a comenzar a ver ahora con la marcación. El esquema de etiquetas por nosotros utilizados, el que ya mencionamos, es el XML, Jack Cielo. El XML, digamos que es una manera en la que se va a conformar un lenguaje de marcación, que es en el que se basa este sistema que nosotros vamos a enseñarles. El JATS, pues es el Journal Article Tax Suite, que es un vocabulario de etiquetas específicamente diseñado para hacer la marcación de documentos científicos y no científicos en el sentido de que compongan, que sean parte de la comunicación científica distribuida en las revistas científicas, ¿sí? ¿A qué nos referimos con los artículos no científicos? Pues a lo que son las editoriales. Digamos que tienen otra metodología, pero no rigurosamente la metodología utilizada en la investigación científica, pero que aún así nos pueden proporcionar algunos datos o información que nosotros podemos utilizar para la investigación en otros rubros o para complementar nuestras investigaciones, como son las reseñas, las editoriales, los reportes de casos, los análisis breves de alguna noticia o hasta algunos ensayos también que nosotros podemos incorporar dentro de nuestras investigaciones. Entonces, también para eso nos va a servir el esquema de metadatos que nosotros estamos utilizando y ya más específicamente a la metodología de Cielo, ¿sí? Enfocado a la publicación dentro de la red Cielo con esta metodología que nosotros vamos a explorar ahora. El programa Markup sintetiza, digamos, como ya lo comente, el trabajo de marcación al utilizar la interfaz que ofrece el programa Office Word. El documento Word es el documento Word en donde nosotros vamos a hacer la práctica de marcación no es el XML ya. Digamos, es una interfaz en donde nosotros vamos a marcar todos los metadatos que van a integrar posteriormente nuestro XML, pero vamos a tener que hacer a partir de ahí una generación del documento, ¿sí? Del documento del archivo XML. ¿Cómo funcionan a grandes rasgos las etiquetas? Bueno, así luce un ejemplo de etiquetas como nosotros lo vamos a encontrar dentro del Word. Todas las etiquetas deben de abrir y cerrar en algún momento, es decir, la lógica de la marcación es de que nosotros abrimos una etiqueta y por ende tiene que cerrar esa etiqueta. Después aquí tenemos un ejemplo de cuál es la etiqueta que se utiliza para hacer la marcación de un título, ¿sí? Del título de nuestro artículo, en este caso, el documento, en la etiqueta se llama Doctitle. Y las etiquetas, no en todos los casos, pero sí en muchos, se van a componer de tres elementos. El nombre principal de la etiqueta o el elemento principal, que en este caso es el Doctitle. El atributo que nos va a indicar cierta especificación que se le va a asignar a esa etiqueta o cierta característica que nos va a indicar que nos está más bien describiendo cuál es la especificación o la utilización de esa etiqueta, ¿sí? Y los valores. En este caso tenemos que esta etiqueta nos está describiendo el título de nuestra revista, de nuestro artículo, perdón. El atributo nos va a decir en qué, en este caso, en qué idioma va a estar el título de nuestro artículo. Entonces, si ustedes pueden ver, el atributo nos va a decir que la etiqueta tiene un atributo de idioma en donde el valor es EN, es la abreviatura de ISO del idioma inglés, ¿sí? Entonces, en ese caso nos va a decir, el metadato nos va a decir una descripción detallada de lo que compone esa información al que se está marcando. Ahora bien, las funciones del plugin Markup en general se van a distribuir en tres líneas. Entonces, tenemos que estas funciones se van a ubicar dentro del programa Word en la etiqueta complementos. Tenemos una primera línea de íconos que son los íconos en donde nosotros vamos a poder recurrir a, o vamos a poder recuperar algunas funciones del programa, del plugin Markup, como lo es la edición de etiquetas, también nos va a permitir borrar etiquetas en conjunto, y también la generación de los XML y generación de otros validadores, ¿sí? Ahora tenemos la segunda línea, la primera línea de etiquetas, perdón. La primera línea de etiquetas, aquí en la primera y en la segunda línea de etiquetas, ya vamos a contar con las etiquetas o las funciones que nos van a insertar nuestras etiquetas para marcar los datos dentro del Word que nosotros tenemos aquí. Sí, de esa manera, entonces, cuando nosotros les digamos, refiéranse a la primera línea de etiquetas, es esta que nosotros estamos aquí señalando. Y si nosotros les pedimos que se refieran a la segunda línea de etiquetas, pues es esta que nosotros, esta que aquí estamos mostrando, ¿sí? Todo esto con el fin para que puedan seguirnos lo más puntualmente posible en la guía de marcación de los ejercicios que les vamos a mostrar. Y no nos perdamos, ¿sí? Porque es muy fácil perderse dentro de todo este mar de etiquetas que nosotros estamos mostrándoles. Ahora, hay etiquetas que contienen subetiquetas y las subetiquetas también van a contener tantas subetiquetas como la especificación de información, así lo merite. Por ejemplo, aquí tenemos una etiqueta que describe o que marca los datos de las palabras clave. K-W-D-G-R-P es, digamos, que la abreviatura para Keyword Group o Grupo de Etiquetas. En este ejemplo, esta va a ser nuestra etiqueta principal, ¿sí? De Keyword Group. Para descender de nivel, nosotros vamos a, del lado derecho de la etiqueta, vamos a contar, algunas etiquetas van a contar con una función para derivarnos a otras subetiquetas. En este caso, pues vamos a poder marcar dentro del grupo de etiquetas de palabras clave la etiqueta individual y el título de la sección que normalmente utilizamos nosotros, esta etiqueta para marcar el título de palabras clave o de Keywords o en el idioma en el que se cuente, ¿sí? Esto, digamos que también para volvernos a subir de nivel, en las subetiquetas vamos a contar con una flechita que apunta hacia arriba. Entonces, cuando nosotros les digamos, derívense o desciendan de nivel a las subetiquetas de Keyword Group, pues vamos a darle clic a esta función de descender de nivel y cuando tengamos que subir de nivel, pues utilizamos la flechita que apunta hacia arriba, ¿sí? Una etiqueta puede contener uno o más subniveles en esta lógica de subetiquetas, así que les pedimos que, por favor, vayan siguiendo las indicaciones lo más de cerca posible para que no nos perdamos. Es importante que se sigan las instrucciones, ¿vale? De los talleristas, que los asistentes no se pierdan entre el mar de etiquetas, como ya lo comenté. Y, bueno, en esta, en este taller vamos a contar con cinco documentos de ejemplo que creemos pertinentes tomar en cuenta para que vayan, digamos que aprendiendo a hacer toda esta funcionalidad o toda la marcación en este nivel, digamos que de principiantes, pues, ¿no? Entonces, nosotros creemos pertinente utilizar el ejemplo de una editorial, de un artículo original, de un artículo con traducción. No todas las revistas manejan artículos con traducción, pero creemos pertinente que también mostrarles, porque a lo mejor algunas revistas que requieren de marcar toda la traducción, es decir, todo el artículo traducido, pues, se marca también, es un trabajo complementario que nosotros también les vamos a mostrar cómo hacer. A algunas, la mayoría o muchas de las revistas utilizan tablas dentro de sus artículos. No todas utilizan ecuaciones, pero a lo mejor hay algunas que sí utilizan la marcación de ecuaciones como texto. Nosotros en Cielo, las tablas y ecuaciones ya las marcamos como texto, ¿sí? Ya no las dejamos como imagen. Entonces, es una práctica que creemos importante nosotros que ustedes puedan aprender a hacer. O por lo menos que comiencen a tener la noción para contemplarlas, digamos, en su aplicación, para integrarse al sistema Cielo. Si ustedes nos mandan tablas o ecuaciones en imagen, las vamos a rebotar. Ya no aceptamos esos artículos de esa manera, ¿vale? Entonces, nosotros les vamos a enseñar a hacer la marcación de estos elementos. Y finalmente, una práctica de reseña, que también tiene sus particularidades. Entonces, estos son los cinco documentos que vamos a utilizar para este taller. Y ahora, bueno, me gustaría darles una pequeña introducción sobre lo que es la publicación continua. La publicación continua, hasta el momento, no es un requerimiento obligatorio para que las revistas puedan ingresar a Cielo. Pero es una práctica cada vez más común de que las revistas pasen a esta modalidad de publicación. Bueno, entonces, nosotros estamos, solamente cambian algunos aspectos, digamos, prácticos. Pero en general, la marcación se realiza de la misma manera a que si fuera de publicación, digamos, periódica, que es como la tradicional, en donde la revista manejan volumen, número, y se publica en un rango de meses en específico, ¿sí? La publicación continua ya va a hacer, digamos, que más dinámica la publicación de artículos. Digamos de que la periodicidad en la publicación que se recomienda ampliamente, que cuando los artículos se reúnen en ediciones periódicas, estas deben de estar finalizadas preferentemente al inicio del periodo que se establece para la publicación de cada revista. Es decir, de que si la, se recomienda de que si la revista es cuatrimestral, por así decirlo, la publicación se haga en el mes, en el primer mes de ese periodo de tiempo. Aquí, lo que nosotros vamos a ver es de que, se recomienda de que la periodicidad de la revista sea de semestral o de más frecuencia, ¿sí? Sí, la, la, digamos de que esto demuestra cierta regularidad y es un indicador de calidad de las revistas que la mayoría de las bases de datos, pues, toma en cuenta. Va a depender también del área temática. Digamos que en nuestro caso no se aceptan revistas con periodicidad anual, aunque hay algunas excepciones, también hay que decirlo. Por ejemplo, en ciencias biológicas o médicas se recomienda que la periodicidad sean de al menos cuatro números por año. En las ciencias exactas, agrarias, ingeniería, tecnología y otras ciencias aplicadas, se recomienda que mínimos sean cuatrimestrales y en ciencias sociales y humanidades al menos dos números por año, ¿sí? Ahora, en la cuestión de la publicación continua, va a ser un modelo de publicación que está directamente en resonancia con la filosofía que promueve el acceso abierto y ahora también la ciencia abierta, ¿ok? Publicar lo más pronto posible los resultados de una investigación, hacer que las publicaciones sean consultadas y distribuidas de manera inmediata a su publicación. Nosotros en estos ejercicios que les vamos a, vamos a nosotros a entrar en práctica, digamos que ya está pensado como para una revista que publica en esta modalidad, en la modalidad de publicación continua. Sí, es un modelo que se vino a popularizar a partir de 2013, suele agruparse en un volumen anual, pero también depende de qué tanto publique una revista. Si publica demasiados artículos al año, se recomienda que se siga fragmentando, ¿no?, a los fascículos en números, por así decirlo, pero si no, se pueden agrupar perfectamente todos los artículos que produce en un año la revista en un volumen. Los documentos dictaminados se van a ir adicionando de manera continuo, es decir, cuando se acabe de dictaminar y ya se dé luz verde a un artículo, no se tiene que esperar a que todo el tiraje se agrupe en un fascículo y sacarlo a publicar, ¿sí? Es decir, se cuenta, por así decirlo, en un volumen, en cuanto se acabe de dictaminar un artículo y darle el visto bueno, se publica ese artículo en ese volumen que normalmente se agrupa o se publica durante un año, ¿sí? La periodicidad de la publicación puede seguir respetándose dependiendo del tipo de revista, su público y la disciplina que maneja, resultando más cómodo continuar con los números periódicos si tiene un tiraje muy grande y sin recopilarlos cuando no lo es, es decir, cuando sea un tiraje no tan grande de publicación, pues se puede agrupar todos los artículos dentro de un solo volumen al año, ¿sí? Aquí un ejemplo, por así decirlo, en un año se puede agrupar el volumen, o sea, más bien se puede agrupar el año, volumen, número, el año en un volumen o un número en un año, ¿sí? Eso dependiendo de cada revista. Los elementos particulares de un documento publicado en modalidad continua son que necesitamos contar por fuerza con un identificador electrónico, el cual va a sustituir la paginación tradicional y le otorga una identidad única al documento, ¿sí? Algunas revistas obtienen el identificador de los últimos dígitos del DOI, es lo recomendado y más usado a nivel internacional, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un DOI y después al final del número, del sufijo de identificación del número DOI, le pueden adicionar un AE, lo cual va a indicar que este es el número de identificador electrónico asignado para este artículo en particular. El uso, un uso de identificador persistente, es decir, por fuerza para nosotros publicar, o ya también para publicar en la modalidad que sea en Cielo, para que ustedes puedan ingresar, ya se debe de contar con un identificador persistente que es el DOI, ¿no? Handel también, pero en el caso de Cielo, hasta el momento, los únicos documentos que nosotros tomamos en cuenta para su incorporación, el único identificador es el DOI, hasta el momento, ¿sí? Hay otros identificadores persistentes que se están utilizando hoy en día, pero todavía nosotros no tenemos, digamos, como la normalización de esos identificadores. Si hay alguna otra revista que cuenta con otro identificador que no es el DOI, podemos charlar su incorporación a la base de datos de Cielo. Pero, digamos, podemos ver qué características contiene y ver cómo lo podemos incorporar dentro de nuestra base de datos, ¿sí? Pero hasta el momento el DOI es, digamos, que como una característica obligatoria para que ya se incorporen los artículos a nuestra base, ¿vale? La citación recomendada por PLOS ONE, por ejemplo, para artículos publicados en modalidad continua es esta, digamos, el volumen número, el e-location ID, que es el que sustituye a la paginación y al DOI. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo se cita un artículo que está publicado en modalidad continua, pues, hasta aquí se incluye hasta el volumen número todo bien, pero ya después de aquí en vez de incluir la paginación de nuestra revista, de nuestro documento, ya se incluye el número de identificador electrónico que les comenté y también tenemos el DOI, ¿sí? De esta manera, esto varía dependiendo de la norma de citación que nosotros estemos utilizando, pero bueno, para que se den una idea de cómo es que se hacen algunas citaciones ya con esta modalidad. En el Cielo Publishing Schema se sugiere además el uso de un identificador interno que otorgue el orden en el que van a aparecer los documentos en la tabla de contenido. Es decir, vamos a asignarle una centena, un número de centena en particular, a la sección para asegurar un orden en la tabla de contenido en medida de que se van publicando en el sitio, ¿sí? Por ejemplo, a la editorial se le va a otorgar, esto es arbitrario, ¿vale? Cualquier, esto ya va a depender de cada editor también cómo se acomode y cómo sea la lógica de publicación de su revista. Es decir, los números o los artículos o los documentos editoriales, en este caso se pueden asignar como centenas, con las centenas del 100, los artículos con las centenas del 200, y así avanzando en medida de también cuántas secciones utilice cada revista, ¿sí? Si hay algunas secciones periféricas o secciones que no son tan recurrentes de publicarse en la revista, es decir, que se publiquen de manera ocasional y no sean consistentes en la publicación regular de la revista, pues estas secciones se pueden agrupar en las centenas más alejadas o más, este, con un número más, este, alto dentro de las secciones para asegurar que se van a publicar al final, digamos, de nuestra tabla de contenido y las secciones, digamos, principales o las secciones núcleo que tenga nuestra revista que se publiquen recurrentemente pueden tener las centenas, pues, con menor valor dentro de nuestra asignación de orden dentro de nuestra tabla de contenido, ¿vale? Aquí pongo un ejemplo, digamos que, bueno, más, este, más gráfico. Disculpa, pero Juan Manuel hizo una pregunta que creo que podría ser de interés para todos. En el chat hizo la pregunta, si tenemos DOI y continuamos con la paginación tradicional, ¿existe alguna contradicción limitante o beneficio? Bueno, en realidad no tenemos ninguna limitante en ese aspecto. Perfectamente los documentos que tienen DOI pueden integrarse con la paginación tradicional. El, digamos, de que son, este, dos aspectos diferentes. Cuando nosotros utilizamos ya el identificador electrónico, es porque nuestro documento ya está publicado en publicación continua, ¿sí? En esa modalidad continua. Si nuestro documento sigue publicándose en fascículos periódicos o, por así decirlo, de manera tradicional, con el periodo, con los periodos tradicionales de publicación de nuestra revista, el DOI puede seguir perfectamente coexistiendo con la paginación de nuestro artículo en sí, ¿ok? Entonces, no existe ninguna limitante en ese aspecto. Podemos tener DOI con paginación tradicional o DOI con número electrónico de identificación para documentos que se publiquen en publicación continua. Sí. Bueno, espero haber resuelto tu duda. Si en algún momento hay alguna confusión o alguna, o todavía no queda muy claro esto, a lo mejor ya, a medida de que vamos a hacer la práctica, este, a lo mejor puede quedar un poquito más claro, ¿sí? En este sentido, si nosotros tenemos, por ejemplo, la sección de artículos y le asignamos la centena del 200, este número del 200, recordemos que ya es otro número aparte del identificador electrónico o del e-location ID. Esto es aparte. Esto ya nada más es como para que nosotros tengamos un control sobre el orden en el que nuestros documentos van a ir apareciendo en la tabla de contenido ya publicado de manera digital, ¿sí? Aquí el artículo, los artículos, por ejemplo, van a tener los 200. Entonces, tenemos el 201 para el primer artículo en la sección artículos, el 202 para el siguiente y el 203 y el 204 y así consecutivamente, ¿sí? Bien, ahora tenemos otra sección que se llama notas de investigación a la cual le vamos a asignar las centenas o el orden del 300. Entonces, el primer artículo va a ser el 301, la primera nota de investigación va a ser la 301, la segunda nota la 302 y así consecutivamente. Ahora, las reseñas, pues tenemos que a esta sección le vamos a asignar la centena de los 400. Entonces, la primera reseña va a ser la 401, la 402, después la 403 y así. Entonces, de esta manera no va a quedar todo revuelto, digamos, al momento de publicar nuestros documentos, al asignarle una centena en particular a cada sección. Es lo recomendable, ¿sí? También hay revistas que no publican más que puros artículos. Entonces, pues, se puede asignar la primera centena o del 1 al 100 y de manera consecutiva usando desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero hay revistas que manejan muchas secciones, ¿sí? Entonces, ahí es cuando lo recomendable es que se asignen para la etiqueta de orden este sistema de centenas para identificar las secciones y el orden de artículos, ¿sí? A lo mejor ahorita está un poco confuso, pero ya cuando lleguemos a la asignación de orden dentro de nuestros ejercicios, ya se van a, ya a lo mejor ya van a poder asimilar de mejor manera esta información. Creo que tenemos otra duda. Sí, es, si migramos a publicación continua y en este momento publicamos dos números al año, se saca un solo volumen con los dos números y no se numeraría ningún texto, ¿la numeración de cada sección de la revista sería continua para cada número o volumen? Es decir, si tú tienes dos números que publicas al año, si migras a publicación continua, lo recomendable es de que ya agrupes solamente en un volumen ambos fascículos. Es decir, ya no tomes en cuenta el número para identificar el fascículo y ya nada más tomas el volumen como el identificador para un año de publicación, ¿sí? Y no se numeraría ningún texto. Creo que se refiere a la paginación, ¿no? Sí, supongo de que la paginación ya no, ya omitirías la paginación tradicional, digamos, o secuencial que tú tienes dentro de tu número, ya la omites, si es con lo que, si te entiendo bien, y ya le asignarías el e-location ID, que es el que nosotros estamos aquí asignando, el cual se puede sustraer del DOI, sobre todo porque este número no debe de repetirse para el volumen en ningún momento, ¿sí? Tiene que ser un identificador electrónico único que identifique ese documento, ¿sí? En dado caso, por ejemplo, este, ok, si a eso te refieres, sí, se omite la paginación y se asigna el número de identificación electrónico, puede ser arbitrario también, pero no sé, pero no debe de repetirse, digamos, que en ese volumen, ese número de identificación. Si puede ser arbitrario, tú lo puedes elegir como mejor te convenga como editor, si tú llevas tu propio control, adelante, pero lo que nosotros hemos observado es que muchos lo sacan del último prefijo, del último número del sufijo del DOI, ¿sí? Que es un número que normalmente no se repite. Las secciones, como comentas, es cuando es sistemático, ¿qué pasa en publicación continua? Que los artículos pueden ser aleatorios. Ahora bien, si tengo el DOI, sin importar el tipo de artículo. Bueno, esa es otra pregunta. No entiendo muy bien. Creo que se refiere al tipo del documento y el nombre de la sección, que son cosas diferentes. El tipo de artículo se va a asignar al momento de hacer la marcación, se va a etiquetar, vamos a agregar ese metadato, y en cuanto al nombre de la sección, por lo regular, en especial en revistas del área de ciencias exactas, también otras áreas, pero más en especial en ellas, las secciones suelen llamarse muy similar en casi todos los volúmenes. Entonces, podemos tener la sección artículos en el volumen siete y para el volumen ocho igual. Entonces, cuando ustedes estén marcando para el volumen siete, la sección artículos va a ser la centena, la cien, ciento uno, y para el volumen ocho puede volver a ser esa misma centena, justo como muestra mi compañero Julián en la pantalla. Estas secciones están tanto en este volumen como en el siguiente y las centenas se pueden usar así, siempre y cuando sea el mismo volumen. No hay problema al respecto. Esta centena, los cintos, se usa para artículos en este volumen. Para el siguiente, también se puede utilizar y no hay problema. No sé si a eso se refiere a José Manuel. Disculpen, me parece que sería más ágil si podemos abrir el micrófono, ¿les parece? Para las preguntas. Sí, está bien. Sí, yo también tenía esa pregunta. Nuestra revista tiene distintas secciones, tenemos artículos, reseñas, artículos de divulgación y de difusión. Entonces, una vez que se le asigna una numeración, cualquiera que hayamos elegido, no tiene que ser consecutiva en el siguiente volumen o número. Se podría repetir el número, es decir, doscientos uno, doscientos dos, o tendría que ser continua en el siguiente número. Si en el anterior terminamos, por decir, en el doscientos ocho, tendríamos que continuar en la sección de artículos, y ahí terminamos en esa misma sección, en el doscientos nueve. Sí, no hay problema si se repite este, por ejemplo, que esta tabla de contenido sea de un volumen siete. Este primer documento va a llevarla en la sección la numeración doscientos uno. Para el volumen ocho, el primer documento, el primer artículo de esta misma sección puede tener este mismo número, y no hay problema porque son diferentes volúmenes, siempre y cuando sean en diferentes volúmenes. Ya cuando se trata del mismo volumen, debido a que es publicación continua y por nuestra experiencia, por lo regular, nos envían, por ejemplo, estos primeros cuatro documentos, y aquí se quedó en doscientos cuatro, pero si nos envían un siguiente artículo, sería, si seguiría el doscientos cinco, pero porque se trata del mismo volumen siete. Para el volumen ocho ya se puede repetir. No hay problema. Gracias. Soy José Manuel Palma, y yo hice la pregunta. ¿Puedo continuar con el planteamiento? Sí, claro. Cuando estaba diciendo esta parte del número de las decenas, bueno, no me quedó claro, o a lo mejor esa es la pregunta, ese es solamente para el marcaje en ese cielo. Muchas veces las revistas tienen la sección de artículos originales, reseñas, notas científicas, y eso como en el papel le ponías ese aspecto. Y yo preguntaba que uno le pone el DOI sin importar si pertenece a una sección o a otra sección. Entonces la pregunta sería, ¿para ese cielo se tiene que hacer este tipo de marcaje? Ya estamos hablando de marcaje. ¿Se tiene que hacer este tipo de marcaje o no necesariamente, pues porque ya tiene el DOI? Sí, digamos de que esto es específicamente lo de las centenas, esto es específicamente para la marcación cielo. Sí, el DOI en este caso no otorga orden a los documentos, al menos no en nuestra base de datos. Lo que va a otorgar orden es este número de las centenas. Es decir, para que no salga todo revuelta a las secciones y todo revuelto dentro de la tabla de contenido en el sistema de cielo, tiene que asignarse este número de orden, nada más como para otorgarle visiblemente una organización coherente a la tabla de contenido. Pero el DOI, digamos que eso ya otorga otra cualidad al documento y que no tiene que ver con el orden dentro de nuestro sistema. Pero sí es necesario que se cuente con él. Ok, entonces como es una situación específica de ese cielo, si estuviera en Redalí, Redalí también lo asume o esos son de los detalles que uno tiene que cuidar cuando lo envíe uno a Redalí y que a su vez se ponga en ese cielo. Ahí no sabría decirte bien en el sistema de Redalí qué es lo que otorga orden. No sé si hay alguien que pudiera o que ya estuviera dentro de ese sistema publicando en publicación continua que nos pudiera aclarar eso. No sé si hay alguien dentro del grupo, pero nosotros no conocemos bien el sistema de la verdad. Ok, yo lo voy a investigar. ¿Alguien nos ayuda? Bueno, finalmente es parte del esquema de la YAS, el orden. O sea, no transgredería en nada para que se aceptara dentro del sistema de Redalí. Bueno, que yo sepa, hasta el momento no ha habido ningún problema con los XML que se publican de cielo a Redalí. Por lo tanto, pues puede que no tengas ningún problema al publicar. Sin embargo, habría que ser un poco más específicos. A lo mejor cuando llegues a publicar con el esquema de los XML de cielo a Redalí, si llega a saltar eso, pues ya lo veríamos. Sin embargo, pues son etiquetas que están acopladas a la YAS, como lo comentó el doctor ayer. Es el mismo esquema, en teoría. Pero estoy haciendo el planteamiento al revés. Que sea del XML de YAS, sí, que tiene Redalí hacia ese cielo. Porque nosotros estamos en Redalí y ya tenemos la marcación. Pero entonces, para que sea compatible con lo que ustedes hacen y poder concursar en ese cielo, era lo que preguntaba ayer. Ok. Sí, bueno. El esquema de cielo adiciona metadatos específicos para el buen funcionamiento dentro de nuestro sistema. que a lo mejor en el sistema Redalí son indiferentes o no importa si están o si no están. Pero son detalles, digamos, mínimos. O sea, son metadatos que en realidad no debería de afectar el desempeño del documento a niveles ya como prácticos. Digamos que el sistema de cielo contempla algunas especificaciones un poquito más rigurosas en cuestión a la descripción de la información que sí sería necesario de atender, pero que en general no debería de haber demasiada variante, no debería de haber muchas variantes que impidan su publicación en un sistema y otro. pero eso ya también depende de la marcación que se utilice o que cada quien aplique dentro de su documento, ¿no? Porque si existe información que está mal marcada tanto en uno como en otro sistema, pues se va a rechazar o debería de ser así. Sí, ¿sí? Entonces, este, en dado caso de que de que tú tengas esa marcación ya para Redalic, la única manera de verificar si entra a cielo es mandando los documentos, mandando, mandando a nosotros los documentos o revisarlo ya con lo que tú puedas asimilar de este taller dentro de los validadores de cielo, ¿sí? Y ver a qué nivel habría que modificar los metadatos para que puedan publicarse acá. Gracias, muy amable. Sí, yo creo que se lo va a dar tiempo de ver la ubicación de los archivos. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me indican si ya lo ven. Si ya ven mi pantalla. Ok. Sí, ya se ve. Bueno, el archivo que se les envió por correo se llama Prácticas XML 2022. Yo lo guardé aquí en mi escritorio o donde sea que ustedes lo tengan guardado. Vamos a partir desde aquí. Lo vamos a abrir y si ustedes lo pueden observar tenemos dos carpetas en la que se llama preparados y una marcados. En la de preparados es la que tiene los archivos sin marcar aún. marcados precisamente estas se las dejamos en caso de que ustedes en algún momento no puedan asistir a la sesión o se atrasen. Pueden retomar desde aquí cómo va la marcación. Aquí pueden ver las etiquetas. Sin embargo, nosotros vamos a partir de la carpeta de preparados y en preparados ustedes van a ver que ya tienen un poco la estructura de la carpeta que vamos a marcar. Esta carpeta que tiene el volumen 29 la vamos a llevar al directorio que siempre utilizamos nosotros aquí en Cielo. Esta ruta les va a resultar siempre muy conocida, se la van a aprender porque siempre van a estar ahí las revistas que vamos a marcar. Esa ruta siempre va a estar en el disco C, Cielo, Serial. Ustedes cuando instalaron el programa seguramente bueno, si siguieron las instrucciones van a tener en esta ruta esta carpeta de Serial. Yo aquí tengo varias revistas y varios acrónimos de revistas. Es parte de lo que les explicaba mi compañero Juan Carlos. las revistas las manejamos nosotros, les asignamos un acrónimo y en este caso la revista que nosotros vamos a ejemplificarles es la revista Convergencia. Como mi compañero Julio les estaba mencionando, nosotros tratamos de buscar si teníamos una revista de su universidad por desgracia no la teníamos pero les vamos a ejemplificar con esta revista que sirve para la práctica. La revista Convergencia nosotros la tenemos identificada en cielo con el acrónimo Conver Entonces en la ruta Cielo Serial ustedes van a crear una carpeta que se llame Conver Conver espero que alcancen a ver mi pantalla aumente el porcentaje para que alcancen a ver Si se ve bien Ok Conver así se va a llamar la carpeta porque son el acrónimo de nuestra revista Aquí siempre dentro del acrónimo de las revistas van a ir justamente las carpetas de los volúmenes o números dependiendo de lo que use su revista En este caso vamos a copiar esta carpeta de B29 la vamos a copiar y la vamos a pegar en la ruta que ya les estaba comentando vamos a pegar la carpeta del volumen 29 en el C Pregunta a alguien Ajá Ah bueno dice que si son las carpetas que que ya había mostrado que nos o sea que yo había mostrado Sí efectivamente Pues ajá sí mi compañero Juan Carlos les explicó la estructura de las carpetas y que dentro de la de pero pero no es como tal la que la que les mostró Juan Carlos sino que partimos de la de la carpeta que se descargó del del link que les enviaron por correo no sé si vieron que en ese link había varios archivos entre ellos una carpeta llamada prácticas 2022 dentro de 2022 está estas dos carpetas la de preparados y la de marcados pero nosotros vamos a partir de la de preparados porque justamente esos archivos están preparados como les explicó mi compañero Juan Carlos ya están preparados los los Word ya están estructurados esa es una tarea que se puede hacer fácilmente con los manuales por eso es que omitimos hacer esa práctica de estructurar los Word y ya cuando mañana entremos a la marca ustedes van a observar por qué era necesario todo esto que les explicó mi compañero Juan Carlos hace un momento ustedes van a ver en la práctica por qué es necesario que los títulos estén en negritas por qué es necesario que tenga tal espacio entre entre los diferentes elementos del documento con la práctica cuando lo estemos haciendo ustedes van a anotar el por qué de todo esto nosotros ya les damos los archivos preparados hasta aquí ustedes lograron ya copiar la carpeta de B29 en Cielo Serial Convert hay alguien que yo quiera ayuda al respecto porque todo el tiempo vamos a iniciar de aquí porque todo el tiempo vamos a estar viniendo a ver los archivos aquí vamos a estar aludiendo aquí a esta ruta se la van a aprender de todas maneras como la vamos a estar usando mucho entonces esto es parte de lo que les explicaba mi compañero que dentro del acrónimo de la revista va a estar el volumen 29 dentro del volumen 29 la siguiente carpeta que vamos a tener es markup guión bajo xml dentro de esa carpeta vamos a tener la carpeta cielo markup y como les dijo mi compañero Juan Carlos este es como esto lo pueden eliminar yo tomé la carpeta exactamente como ustedes la bajaron entonces seguramente tenían ahí ese activo no hay problema lo pueden eliminar siempre cuando queden así estos son los cinco documentos que les mencionó mi compañero Julio que vamos a estar marcando los documentos Word siempre van a estar alojados en la carpeta cielo markup mientras que en la carpeta src van a estar alojados los los pdf aquí ustedes ven seis porque como ya les mencionamos vamos a a ver un artículo con traducción y aquí está su pdf de la de la traducción más adelante lo vamos a ver cómo funciona esto y no sé si hasta aquí tienen alguna duda sobre todo de la ruta de donde debe estar es importante que el volumen que la carpeta del volumen esté en su correcta ruta para ti creo que sería necesario que veamos si pueden poner el acceso directo en de cielo en el escritorio o que a lo mejor menciones la ruta para abrir el markup una vez para que mañana ya entremos directamente a la marcación vamos a ver la ruta o el acceso que ustedes tienen cuando ustedes instalaron el programa markup si crearon un acceso directo seguramente lo tienen aquí en su escritorio yo no lo tengo pero también la otra manera de llegar al programa que mañana con eso vamos a comenzar es que tecleen pueden teclear cielo y seguramente les va a mostrar este o pueden teclear markup directamente y les va bueno a mí no me parece pero les va a mostrar este la ubicación del archivo la otra manera de llegar a esa ubicación es desde una carpeta en en C en el disco C seguramente ustedes yo aquí tengo instalados varias versiones del del markup porque llevo aquí varios años trabajando pero ustedes seguramente tienen nada más una carpeta cielo en mi caso como tengo varias versiones yo me voy a la versión más reciente que es la 96 esta esta ruta ustedes la van a encontrar en cualquiera de sus de sus instalaciones solo que mi carpeta se llama 096 pero ustedes seguramente también tienen una carpeta llamada bin y dentro y dentro de bin seguramente tienen una carpeta llamada markup y dentro de markup seguramente tienen ahí un archivo ejecutable y ustedes pueden darle con el botón derecho del mouse y este crear un acceso un acceso directo en su escritorio de tal manera que mañana ya que esté ahí su acceso directo no se alcanza a ver en mi pantalla el acceso directo que me creó pero seguramente ustedes se los va a crear el acceso directo al markup para poder ejecutarlo